Buenas noches con todos, me presento, soy Danilo González, asesor académico de la empresa DICITUR. En esta oportunidad tengo el agrado de ser moderador en este curso de T-Registro Parte 2. Este curso está organizado por DICITUR, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas, como administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. DICITUR tiene como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. Siguiente diapositiva. Dentro del temario de este curso tenemos tres puntos. El primero es Registro de Trabajadores Pensionistas Personal de Información Laboral. Como segundo punto tenemos Registro de Prestadores de Servicios de Cuarta Categoría. Y como último punto tenemos el Registro de Información Laboral. Este curso va a estar a cargo del ponente José Palomo Bazán, que tiene una maestría con especialización en transformación digital en la ISAM Business School. Además cuenta con una especialización en recursos humanos en la Universidad del Pacífico y es ingeniero industrial y comercial por la UCI. Dentro de su experiencia profesional actualmente se desarrolla como Solution Team Leader en el INTI T-Bay. Es consultor de negocios, bueno, ha tenido experiencia como consultor de negocios, como Project Manager, como docente académico. Y también como coordinador de personal y compensaciones del Parque Arauco. Asimismo, analista de recursos humanos en el AFP Habitat. Muy buenas noches, ponente José. Le brito el pase para que pueda continuar. Gracias, Danilo. La verdad para mí es un placer seguir profundizando en estos temas súper importantes en lo que es el curso de planillas como tal. Para los que nos han venido acompañando durante las sesiones de clase, hemos tocado diferentes puntos. La clase pasada tocamos una primera parte de lo que era el T-Registro. Hoy en día vamos a profundizar con una segunda parte y más enfocada ya a lo que es colaborador propiamente, pensionista, profesional en formación, personal en tercero. Así que vayamos rápidamente a ver lo que es el registro de un colaborador, ¿ok? Para el registro del colaborador como tal, hoy en día utilizamos el formulario virtual número 1604, que está muy relacionado a lo que es información del trabajador, pensionista, personal en formación y personal en terceros como tal. Ahora, es importante recordar que si voy a registrar a un colaborador, a un trabajador, a un personal de formación o a un personal de tercero, este registro se realice como máximo, y esto es lo que te indica la ley, el primer día útil de ingreso de los mismos. Es decir, si yo ingreso a laborar el día de hoy, que es 7 de abril, pues mi empleador me debería dar de alta en el T-Registro como máximo el mismo día de mi ingreso. ¿Ok? Y esto contribuye a formalizar el alta de un colaborador en la empresa, ¿verdad? Hemos visto casos donde algunos chicos que han presenciado la capacitación como tal del curso, mencionan de que, no, mi colaborador nunca me registró en el T-Registro, nunca me dio el alta, ¿ok? Y eso pone en evidencia de que probablemente haya un mal manejo detrás. Por eso es que es importante conocer a grandes rasgos la situación para nosotros, si somos algún día empleador, saber qué cosa se tiene que hacer, y si somos colaborador, también conocer cómo es el proceso. Entonces, si yo quiero dar de alta a un colaborador como tal, voy a tener que tener los siguientes datos a la mano. Lo primero, tipo y número de documento de identidad. Lo segundo, la nacionalidad. Solo si es distinto al documento de identidad, ¿verdad? Porque si estamos en Perú, probablemente eso acredite que somos peruanos como tal. Si es distinto al documento, pues sí voy a tener que poner la nacionalidad. Un teléfono móvil y correo propio del colaborador. Asimismo, hoy en día, ya se menciona también poder colocar lo que es una entidad bancaria y la cuenta bancaria del colaborador. Estos dos últimos datos, antes no eran solicitados. Hoy en día, a medida que ha cambiado algunas cosas dentro del T-registro y prácticamente todo se ha vuelto digital, ya te lo solicita un T-registro. Antes no era necesario. Con respecto a los temas propios que son relacionados a datos laborales, es importante tener a la mano cuál es la fecha de inicio laboral, cuál es el tipo de trabajador al cual yo estoy registrando, cuál es el régimen laboral, cuál es la categoría ocupacional, cuál es el nivel educativo propiamente del colaborador, cuál es la ocupación, cuál es el tipo de contrato al cual se está rigiendo la contratación, el tipo y la periodicidad de pago, el monto de la remuneración mensual bruta, el establecimiento donde labora el colaborador, el tipo de jornada laboral, la categoría propia del trabajador, y ahí vamos a ir profundizando en cada uno de los puntos a medida que pasemos a las pantallas como tal, e indicar si el colaborador se encuentra discapacitado o sindicalizado, ¿ok? Asimismo, otro cápite dentro del registro propiamente del colaborador es sobre la seguridad social, la educación y los tributos. Entonces aquí es necesario indicar. En la parte de la seguridad social, ¿cuál es el régimen de salud? ¿Cuál es la fecha de inicio que le estoy dando de alta en el régimen de salud? ¿Cuál es el régimen pensionario? ¿Cuál es el CUS, que es el código único en el sistema privado de pensiones? ¿Cuál es la fecha de inicio que le estoy dando de alta como trabajador mío dentro del régimen pensionario? Si realizo o no realizo alguna aportación al SCTR, sobre todo si este colaborador hace algún tipo de trabajo de riesgo, y ¿cuál es la cobertura de salud? ¿Ok? En la parte de la educación es importante mencionar cuál es la situación educativa y algunos datos relevantes de estudio como tal. Ahorita vamos a profundizar en las pantallas estos datos. Y en la parte de tributación o de la cápita tributario, se tiene que mencionar si hay una percepción de rentas de quinta categoría que son exoneradas al colaborador y si hay algún tipo de convenio para doble imposición, por si el colaborador probablemente venga de un país, o sea, de nacionalidad de un país donde hay algún tipo de convenio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se hace el registro como tal del colaborador propiamente? Y es importante, y esto es lo que se mencionó en una clase pasada, que yo como empleador debería tener mi RUC, un RUC propiamente de organización, mi usuario y una clave generada, que es la clave de SUNAT Operaciones en Línea, ¿verdad? Que es la clave SOR. Bueno, una vez que ya he podido registrarme y loguearme con las credenciales propios de la empresa, voy a tener que irme a la parte izquierda, a la parte izquierda, luego de haberte logueado, te vas a la parte izquierda y te va a salir como un panel. Y en la parte izquierda voy a darle clic a mi RUC y otros registros, luego le voy a dar clic a la parte que dice te registro, cada vez que le doy clic se va desplegando nuevas pantallitas, voy a darle registro de trabajador, pensionista o persona en formación, y le voy a dar registro individual. Esto, si es que mi empresa no cuenta con un sistema que me pueda generar algún archivo para subirlo como carga masiva, porque si ustedes se habrán dado cuenta, hay un punto donde hay carga masiva como tal. Y esto para empresas que por lo general en sus organizaciones ingresan más de 100 colaboradores al día, ¿no? Tienen mucho movimiento de ingreso y probablemente mucho movimiento en salida también, ¿no? Entonces, así como hay organizaciones que tienen un gran número de ingresos, es por ello que hay un punto donde se da este tipo de carga masiva como tal, pero para las empresas que no tienen tantas altas ni tantas bajas, se puede ingresar individualmente. Entonces, imaginemos que tengamos un registro individual, lo primero que voy a hacer es darle clic dentro de la parte de registro de trabajador, persona y profesional en formación, registro individual, una vez que estoy en esta pantallita, voy a darle clic en nuevo, ¿sí? Y luego de poder darle clic en nuevo, me va a aparecer una primera pantalla de búsqueda. Simplemente, esta pantalla de búsqueda, lo que va a hacer es poder jalar algunos datos de la RENIEC propiamente, ¿ok? Entonces, le doy clic en la parte de acá que dice búsqueda de persona y me va a aparecer este cuadro, ¿ok? En este cuadro, obviamente, para yo poder dar de alta al colaborador, voy a necesitar el número de su DNI, la fecha de nacimiento y el país donde se emite el documento, que por lo general, si estoy haciendo que ingrese a Perú, podría ser Perú, si cuenta con documento nacional de identidad, ¿verdad? Como también, si no lo tuviera, puedo ingresar lo que es un carnet de extranjería, un número de documento de carnet de extranjería, pues la fecha de nacimiento de la persona y el país donde se emitió ese documento, ¿ok? Si yo, por casualidad, no estuviera aquí en RENIEC como tal, puedo ingresarlo en la parte de abajo, con nombre, apellido paterno, apellido materno, nombres, el sexo y poder grabar, ¿ok? Hay de las dos formas de poder ingresar a una persona. Imaginemos que yo soy un trabajador peruano, una persona que nació acá en el territorio peruano, e ingreso mis datos y hace match con lo que tiene RENIEC, me va a permitir ingresar a la siguiente pantalla, a esta pantalla donde en la primera parte ya va a estar asociado algunos datos de la persona, cuál es su estado civil, cuál es el país emisor del documento, y como les mencioné previamente, estos datos están asociados, están jalados, por llamarlo así, de la RENIEC. Entonces, si yo en la RENIEC aparezco casado, aquí voy a aparecer como casado, si aparezco soltero, como soltero, y todos los datos están consignados en la RENIEC propiamente, así que el match debería ser correcto. Entonces, cuando yo estoy, digamos, ya en la pantalla, voy a tener tres, a ver, ¿cuántas pestañas son? Cuatro pestañas. Bueno, el primero que es resumen de prestaciones, pero las otras cuatro pestañas como tal es trabajador, pensionista, personal en formación laboral y personal de terceros. ¿Ok? Dependiendo el tipo de alta que voy a hacer, porque tú lo puedes hacer como si fuera un trabajador, como si fuera un pensionista, como si fuera un personal en formación laboral, que es para los practicantes, y como si fuera un personal de terceros. O sea, tengo cualquier pestaña, dependiendo la categoría de la persona que voy a dar de alta. ¿Sí? Entonces, como yo ahorita voy a tratar de registrar a un colaborador, me voy a ir a la pestaña de trabajador, ¿verdad? Ok. Le doy clic a la pestaña de trabajador como tal y lo primero que voy a hacer es, aquí me dice periodo laboral, ¿verdad? En la primera parte me dice un periodo laboral. Ok. En el periodo laboral, yo le voy a tener que colocar fecha de inicio. Fecha de inicio es el día de hoy. Imaginemos que hoy día le estoy dando de alta porque desde ahora comienza a trabajar. Tengo que poner el primer día útil o el primer día en que la persona inicia su labor. Y esta fecha prácticamente se va a repetir o se debería repetir en todo el alta que yo le doy al colaborador. Ya sea en el periodo laboral, ya sea en el tipo de trabajador, ya sea más abajo a la hora que me dice el régimen de pensiones, si está asociado a algún tipo de seguro de salud. Esta fecha la debería mantener casi flat. Ok. Entonces, si acá le doy como fecha de ingreso 7 de abril del 2022, ese 7 de abril del 2022 se repite en toda mi declaración de alta. Ok. Listo. Fecha fin no llenamos porque obviamente esto de aquí no le estoy dando ningún tipo de baja y esto se llena cuando le doy la baja. Ok. Si le doy de alta, esta parte se queda en blanco. Pongo tipo de trabajador. Acá en tipo de trabajador te va a aparecer un pool de opciones donde tienes el trabajador administrativo, el de dirección, tienes el obrero, ¿verdad? Ahí te da una serie de opciones y dependiendo del tipo de trabajador que sea el que estás contratando, le colocas. La fecha de inicio, otra vez. Mencioné que era el día de hoy, así que si hoy día estamos hablando de alta, el 7 de abril del 2022, el tipo de régimen laboral, por lo general, va a obedecer mucho al régimen al cual está afiliado la organización. Hay muchas empresas que están afiliadas al decreto legislativo número 728, que es el régimen común, el que está supervisando a todas las empresas privadas, como también podría haber un régimen de construcción civil, un régimen agrario, ¿ok? Un régimen, este, distinto al régimen común. Sin embargo, lo normal es que vaya al régimen privado. ¿Sí? Listo. Categoría ocupacional es el tipo de cargo que está ocupando la persona. Si está ocupando un puesto de dirección, probablemente sea un ejecutivo, si es un puesto de liderazgo ejecutivo, si es un puesto, digamos, de analista para abajo, puede ser un personal de, ¿cómo lo puedo llamar? Un personal sujeto a fiscalización, nada más, ¿no? Un administrativo, propiamente. En el nivel educativo, voy a tener que colocar si es que tiene algún tipo de estudio, ¿no? Completo o incompleto. Hay técnico completo, técnico incompleto, universitario completo, universitario incompleto, bachiller, titulado, maestría completa, maestría incompleta. Voy a tener que elegir ese pool de opciones. En ocupación, no coloco ningún código, por el contrario, aquí en la ocupación voy a tratar de buscar uno que se asemeje a la posición propiamente. En este caso puede ser, este, si estoy en finanzas, busco algo muy relacionado a finanzas, porque ahí te dan como que, como que te dan, este, las opciones, ¿no? para poder indicar cuál es la que mejor se adapta. Si yo soy comercial, acá dice artista comercial, pero si yo, por ejemplo, pertenezco al área comercial, probablemente coloque una que se adapte mejor a mis funciones. El tipo de contrato, acá hay una que dice a plazo indeterminado, como también hay una que es, que puede ser por suplencia, que puede ser por incremento o necesidades de, incremento o inicio de actividad, puede ser necesidades de mercado, ¿ok? Puede ser por proyecto, entonces va a depender mucho el tipo de contrato que realice la organización. El tipo de pago, aquí dice efectivo, pero puede ser depósito en cuenta tranquilamente, que es algo que realiza la empresa muy cotidianamente y el tipo de pago, acá dice semanal, pero puede ser mensual, puede ser diario, ¿ok? Que por lo general es mensual. Y el monto de la remuneración, obviamente aquí tengo que poner el monto de lo que le estoy pagando al colaborador en sueldo bruto, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. En la parte derecha de este primer punto como tal, que es datos laborales, adicionalmente voy a tener que colocar cuál es el establecimiento donde elabora el colaborador. Y aquí también va a haber un pool de opciones, pero antes de poder yo indicar cuál es el establecimiento, en la parte de empleador yo he tenido que colocar cuáles son todas mis, las sedes de oficina, ¿no? Si yo tengo una, no sé, pues, una en Miraflores, una en San Isidro, una, no sé, por Ate, una en provincia y demás, voy a tener que registrar todas mis sedes y aquí, establecimiento donde elabora, voy a tener que colocar dónde efectivamente colabora, o labora este colaborador, ¿no? ¿En cuál de las cuatro oficinas que he mencionado labora? En la jornada laboral voy a tener que poner siempre, y esto depende, ¿no? Si es una jornada de trabajo máximo, que son las 48 horas semanales, independientemente que la empresa tenga un horario de 9 a 6, tengo que poner la jornada de trabajo máxima, ya si el colaborador hace un trabajo en horario nocturno, pues le coloco la de check aquí, si no, le coloco jornada de trabajo máxima. En situación especial, tengo que ver si el colaborador es un trabajador de dirección, es decir, de sugerencia para arriba, o es un trabajador de confianza, un trabajador que tiene información relevante de la compañía y que es considerado como un trabajador de confianza, por acceso a la información, por responsabilidades, ¿no? Y si no fuera ninguno de los dos, pongo ninguna. Mencionar también si el colaborador es discapacitado o no, y acá se coloca sí, sí lo es, y no, obviamente, si no lo es, y de igual forma si está sindicalizado, ¿no? Sí, sí lo está, y no, si no pertenece a ningún gremio. Una vez que he completado esta primera información, paso al segundo punto, el segundo punto está relacionado a datos de la seguridad social, y aquí voy a colocar si, si el colaborador está asociado a salud regular o está asociado a una EPS, ¿no? Si, si todavía no está en una EPS, obviamente, le doy de alta en el salud regular y le pongo la fecha de inicio, que es la fecha de ingreso. Asimismo, ver en qué régimen pensionario está. Aquí tenemos todas las AFPs que hoy en día ofertan su servicio, como también tenemos a la ONP, o a alguna persona sin régimen pensionario. Si yo no le declaro régimen pensionario, por normativa, se va a la empresa o a la AFP, que hoy en día tiene la nueva licitación de los nuevos aportantes, se va a esa empresa, creo que se integra hoy en día, entonces se iría integra por default. ¿Ok? Y así en algún momento el colaborador hace un traspaso, pues ya lo hace por su cuenta y, obviamente, habría que modificar los datos. Asimismo, la fecha de inicio, otra vez, colocas la fecha del día que le estás dando de alta, indicar también si se aporta el SCTR o no, y esto va a determinar, va a depender si hace labores de riesgo o no la hace, asimismo, si tiene algún tipo de cobertura de pensión por la ONP o por un seguro privado y cobertura de salud si es por E-Salud o por EPS. Obviamente, esos tienen que conversar, ¿no? O sea, tienen que ser muy igual, porque si acá estoy declarando que es E-Salud regular exclusivamente, aquí obviamente es E-Salud nada más, si acá coloco que es EPS, acá también coloco EPS. ¿Ok? Todo tiene que hacer el mismo match. Una vez que he terminado este punto, me voy a la siguiente pestaña, que es la de datos de la situación educativa. ¿Ok? En datos de la situación educativa voy a poner adicionar información y voy a editar si la persona estudió en Perú, en qué tipo de institución, cuál es el régimen, o mejor dicho, a qué tipo de universidad fue, si fue pública o privada, cuál es el nombre de la universidad, cuál es la carrera que estudió y cuál es su año de egreso. Y aquí, en la situación educativa, yo puedo adicionar varias, ¿no? Si estudió, digamos, universidad, coloco. Si estudió maestría, puedo colocar otra más. Y finalmente, bueno, aquí sale la pantalla de todos los datos que me piden, ¿no? Como les dije, si estudió universidad, si estudió en una universidad de Perú, si fue pública o privada, qué tipo de institución, universidad, el nombre de la universidad, la carrera y el año de egreso. Y le doy a aceptar. Y finalmente, en el último punto, coloco la de los datos tributarios, ¿no? Si percibe rentas de quinta categoría que son exoneradas, no, porque la mayoría a nadie se le exonera quinta categoría, pero puede hacer que sí. Y esto va a depender del artículo 19 de la ley del impuesto a la renta. Y asimismo, se aplica un tipo de convenio para evitar doble imposición y aquí salen algunos países con los que tenemos algunos convenios. Doble imposición quiere decir de que en su país le tributan y acá también le tributan. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. ¿Hasta ahí hay algún tipo de pregunta? ¿Hasta aquí hay algún tipo de preguntas, chicos? Buenísimo. A ver, entonces, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Sí, la consulta por el chat ponente José de Mariana dice, cuando hay doble imposición ¿a qué país pertenecería? Lo que pasa es que cuando hay doble imposición significa de que todos los países lo que hacen es te tributan, te hacen algún tipo de tributo. Hoy en día hay algún, hay convenios con Canadá, con Chile, con algunos países de la comunidad andina, con Brasil mismo, y a pesar de ser comunidad andina y pertenecer, digamos, Brasil y demás, hay otros propiamente con Brasil o con Chile donde donde son más beneficiosos y lo que hacen simplemente es que no te no te tributen en este país, ¿no? Sino que te lo tributen en su propio país probablemente. ¿Ok? Y con eso te evitas la doble imposición porque pagas por un lado impuestos y en el país donde estás también. Entonces tratas de que de que no sea de que no sea así. ¿Ok? Ahora, el punto más relevante de esto como tal, chicos, es cada vez que yo quiera agregar alguna modificación no voy a chancar la información. Es decir, si yo quiero agregar un cambio porque aquí esta persona probablemente estaba en prima, ¿no? Y después está en en hábitat o en integra lo que yo voy a ir es a detalle a detalle obviamente aquí en este recuadro que dice régimen pensionario que hay una de estos que dice detalle voy a ir a detalle y hay un punto donde yo le voy a poder añadir el cambio. ¿Ok? No es que de frente a ver aquí dice prima le cambio aquí a hábitat y acá le pongo nueva fecha no es así porque lo que haces es chancar la información no queda como un registro previo entonces lo que yo voy a hacer siempre es dependiendo de lo que yo quiera cambiar por ejemplo acá el régimen de salud si acá está en salud y ahorita está en EPS en vez de chancar la información yo voy a irme a detalle siempre le doy clic en detalle me va a aparecer una pestañita donde yo voy a poder editar los nuevos datos ¿Ok? y luego de editar los nuevos datos le voy a dar grabar y cada vez que uno entra a detalle va a poder evidenciar todo el registro de datos o todo el historial ¿Ok? y eso es básico para saber cuál es el historial de la persona imaginemos hoy día tú le das de alta a un colaborador pasa un año y lo despide o mejor dicho o cesa ¿no? y le das de baja pasa dos años más adelante y ese colaborador no sé caso atípico pero puede darse de que regresa a la compañía ¿no? puede darse el caso sobre todo para personal comercial entonces yo no sé si ustedes habrán visto que aquí dice detalle entonces en vez cuando tú le vas a dar de alta de nuevo te va a salir la fecha te va a salir todo esto lleno la fecha de inicio con la que inició la primera vez que lo contrataste la fecha fin que fue la fecha fin que salió de la empresa entonces si yo le quiero generar un nuevo registro es decir otro nuevo historial no le voy a chancar la información lo único que le voy a hacer es darle clic en detalle y generar un nuevo registro de la segunda etapa laboral si eso pasara ¿ok? lo que no está permitido es que si yo quiero hacer algún tipo de modificación como tal se le chanque la información porque no deja un registro de o evidencias de todos los cambios que el colaborador puede haber sufrido ¿ok? entonces es importante que quede grabado ¿no? y cada vez que quiero que quede grabado le voy a dar a detalle y en detalle se va a poder evidenciar todos los registros y todos los los cambios que pudo haber tenido el colaborador ¿hasta ahí ok? eso simplemente como tip porque hay muchos que yo he visto que cada vez que quieren hacer algún tipo de modificación porque verdaderamente hay alguna actualización en algún dato del colaborador mismo lo único que hacen es grabarlo encima pero ya no dejas el registro previo ¿no? entonces ese control de cambios o ese control de versiones es importantísimo para saber como que el historial de la persona esto es en cuanto a colaborador si nos vamos a pensionista en pensionista probablemente la información que se pida es más fácil y no te piden tanta información otra vez tú trabajas con el formulario virtual 1604 porque es uno uno solo que trabaja tanto para para lo que es trabajador pensionista personal de formación personal en terceros y se llama así un mismo formulario porque cuando yo quiero subir algún tipo de información masiva todo se trabaja con el mismo formulario ¿ok? y solamente en el caso del pensionista a mí me pueden dar de alta en el T registro es decir si yo recibo una pensión en el mes de abril sea cual fuera la fecha sea el 15 de abril sea el 7 de abril sea una pensión mensual que me la pagan como que los 25 de cada mes independientemente de de la fecha de pago de la pensión a mí me deberían dar de alta como pensionista el primer día útil del mes siguiente es decir en mayo ¿ok? si yo recibo pensión en abril ¿y qué cosas necesitan de mí? ¿qué tipo de pensionista soy? ¿cuál es el periodo de inicio? es decir el mes de vengue del pago ¿cuál es el régimen pensionario? ¿y cuál es el tipo de pago que me están haciendo? ¿ok? ahorita en ¿cómo se llama? en el en la pantalla vamos a poder profundizar cada uno de los temas de los puntos entonces otra vez aquí lo que se debería hacer es loggearse y se y se acuerdan que fuimos a la pantalla toda esta parte se repite del colaborador prácticamente es lo mismo es como si estuviera registrando a un colaborador un personal en formación o qué sé yo entonces le voy a dar nuevo voy a loguear al pensionista con sus credenciales ¿verdad? que es el número de DNI la fecha de nacimiento el país emisor del documento y ahí me voy a quedar ahí me voy a quedar para la segunda parte claro bueno ahora entramos en este caso a una pequeña sección de break para descansar un poco y también para aclarar algunos apuntes pendientes en este caso el primero es el tema de la asistencia por el chat voy a compartir el link para que todos puedan registrarse y en este caso esa información nos va a servir para poder enviar el material de esta clase en lo que corresponde a las diapositivas y la grabación del curso voy a enviar el link por el chat a ver me dan un par de segundos por favor listo lo acabo de enviar por el chat ya pueden irse registrando y así mismo bueno como pueden ver en pantalla este curso de gestión de planillas tiene 6 clases hoy estamos en la cuarta clase de este curso y bueno hacerles la invitación para las próximas clases el 13 de abril y el 21 de abril ¿no? respectivamente para que puedan participar y puedan en este caso obtener todo este contenido ¿no? y bueno recordamos también que este curso de gestión de planillas tiene una certificación opcional ¿no? de un precio de 85 soles y un certificado con 24 horas académicas a las personas que se interesen por la certificación automáticamente se les activan tres beneficios el primero es el ingreso a la ola virtual con todas las clases grabadas y material complementario en este caso del curso completo ¿no? de gestión de planillas con derecho a descarga como segundo beneficio un correo institucional Office 365 por todo un año y por último descuentos especiales para futuros cursos en el siguiente slide podemos ver bueno a las personas interesadas pueden realizar el pago en este caso en nuestros números de cuenta como BCP YAPE Caja de Equipa y BVA ¿no? una vez que se realiza el pago el comprobante se envía al correo informes arroba digitum punto edu punto p o en este caso a la persona que los atendió por WhatsApp ahora sí antes de que el ponente pase me gustaría hacer una pequeña dinámica con los participantes en este caso solicitarles ¿no? o pedirles la participación que por el chat solamente ¿no? me escriban desde qué parte del país se están conectando desde qué ciudad ¿no? desde qué en este caso provincia ¿no? para bueno esta información es importante para nosotros para poder conocer a qué lugares ¿no? llegamos como empresa a qué lugares llega nuestro contenido en este caso y me gustaría bueno les pediría en este caso la participación ¿no? que por el chat solamente me coloquen un saludo bueno ya tenemos comentarios un saludo para Gladys desde San Martín también tenemos a María de Jesús Pumahuanca Ochoa desde Alequipa un saludo para Richard López desde Tacna también tenemos personas de Libertad como Jonathan Norbert Domberto Vázquez también un saludo para Henry Alexander Samaneo Luján de Cañete de Ica tenemos personas también conectadas desde Cusco un saludo para Adiel Manny desde Lima Luis Huaca tenemos muchos comentarios a ver vamos viendo un saludo para Pisco la gente de Pisco para Lixi Toma K7 un saludo para Roxana desde Huancayo un saludo para también a ver Ancash para Michael y así una cantidad de personas muchas gracias a todos los que han participado es muy gratificante saber que se conectan desde todos los rincones de nuestro país ahora sí el ponente José le brinde el pase para que pueda continuar muchas gracias entonces ya volviendo a la parte de lo que va a ser el registro propiamente del pensionista como tal ok es importante mencionar cuáles son cuál es la información relevante para dar de alta a un pensionista como yo les había mencionado la primera parte es muy similar tanto para trabajador pensionista personal de formación porque me bota a esta pantalla como tal sí y lo único que yo voy a a elegir o lo que difiere de cada uno es poder elegir la pestaña correcta entonces si es pensionista me voy a a la segunda pestaña que dice pensionista y simplemente me piden unos datos muy específicos muy 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 chicos por llamarlo así ¿no? entonces aquí lo primero que voy a hacer es colocarle pensionante o cesante pensionista o cesante cesante quiere decir que ya dejó de elaborar propiamente o pensionista quiere decir que ya se ha jubilado o demás cuál es la fecha de inicio es el día en el que estoy dando de alta al pensionista como tal como yo he mencionado que debería ser el primer día útil del mes siguiente al que recibe la pensión ¿ok? voy a poner cuál es el régimen pensionario aquí se va a poner por ejemplo aquí dice decreto ley 2530 que es del sistema nacional cómo está el régimen privado de pensiones la la 19 990 ¿verdad? dependiendo del tipo de pensionista ¿cuál es el tipo de pago? que por lo general debería ser depósito en cuenta ¿cómo puede ser efectivo? ¿sí? si es del sistema nacional te lo dan en efectivo no necesariamente te lo depositan en cuenta que si es el régimen privado si hay un depósito en cuenta como tal ¿ok? y esos datos son los más relevantes para dar digamos de alta a un pensionista ¿sí? lo único y finalmente tendrías que grabar la información y luego de grabar ya le das de alta otra vez si uno quisiera hacer algún tipo de cambio en algún dato del pensionista o o quiere decir que el pensionista dejó de recibir pensión en algún momento y luego se vuelve a activar hay que simplemente mantener el control de versiones y cada vez que se quiere añadir alguna información del pensionista hay que darle clic en detalle y en detalle vas a poder generar otra línea de la información que quieres modificar añadir propiamente ¿ok? pasemos a lo que es el registro de profesional en formación laboral y esto propiamente es de los practicantes la clase pasada alguien mencionó si a un practicante también se le da de alta en el T registro y obviamente que sí y es importantísimo porque de cierta forma el T registro lo que le está dando es legalidad o formalidad a a un trabajo el practicante también más allá de no trabajar propiamente se forma pero dentro de una organización también debería ser dado de alta ¿ok? Otra vez utilizamos el formulario virtual 1604 que es unificado para todos los tipos de alta y se le debería dar de alta en el T registro el primer día útil o mejor dicho el mismo día que ingresa a laborar o a formarse en una organización ¿ok? Entonces es importante para dar para dar de alta al practicante como tal saber los siguientes puntos ¿cuál es el tipo de modalidad formativa? ¿cuál es el tipo de seguro médico? ¿por qué? porque obviamente el tipo de seguro médico que puede tener un pensionista puede ser salud propiamente como puede ser el seguro fola que se le paga a a una entidad particular para que el practicante se pueda atender también ¿ok? ¿cuál es el nivel educativo? ¿cuál es la ocupación laboral que está realizando? ¿cuál es el centro de formación? ¿cuál es la fecha de inicio? ¿cuál es el establecimiento donde recibe la formación? así como si presenta algún tipo de discapacidad o si labora en algún horario nocturno hay que saber que un practicante pre-profesional labora seis horas cada día o una jornada de 30 a la semana mientras que un practicante profesional si lo hace de igual forma que un colaborador propiamente ¿ok? esa es una de las diferencias entonces para para dar de alta a un practicante o un profesional en formación de igual forma los tres primeros puntos van a ser los mismos ¿ok? darme registrarme en ZUNAD darle nuevo toda toda esta búsqueda previa que se hace en la RENIEC como tal porque igual un practicante está registrado en RENIEC uno debe realizar prácticas siendo mayor de 18 años y toda la información debe estar ahí consolidadas y lo único que va a cambiar otra vez es poder elegir la pestaña correcta ¿no? me voy a ir a la tercera pestaña que dice personal información laboral una vez que estoy en la en la parte de personal información laboral me va a salir estos recuadros para yo completar la información lo primero que tengo que hacer es señalar cuál es el tipo de modalidad formativa en este caso tenemos el que es prácticas pre profesionales aquí puede haber prácticas profesionales puede haber asimismo como un tema de pasantía de trainee ¿verdad? entonces hay algunos tipos de modalidad formativa propiamente la más utilizada es la de pre y pro ¿ok? en el segundo punto de seguro médico otra vez tienes dos elecciones o de salud porque no estás haciendo algún gasto adicional para los practicantes como tal o si pagas algún tipo de seguro pola que se llama para practicantes colocas compañía privada en el nivel educativo ves si es universitaria completa si ya terminó de estudiar o universitaria incompleta porque todavía está practicando probablemente sea universitaria incompleta mientras finaliza sus estudios la ocupación le buscas una ocupación que vaya muy acorde a al trabajo que viene realizando o que va a realizar colocas centro educativo ves si es instituto universidad u otro en el periodo formativo colocas cuál es la fecha de inicio obviamente debería ser el día en que está ingresando a laborar o a formarse colocas el establecimiento en el que en el que está formándose ok otra vez al igual que el colaborador colocas cuál es la sede propiamente donde está asistiendo o donde está realizando la labor colocas también si es una madre con responsabilidad familiar en el caso de ser mujer o o o alguna gestante como tal no si presenta algún tipo de discapacidad o si trabaja en horario nocturno no entonces luego de haber completado toda esta información propiamente le vas a dar aceptar y finalmente grabar ok luego de dar grabar ya le has dado de alta ojo lo que no he mencionado y que es importante mencionar para los tres casos anteriores e inclusive para este de aquí es una vez que yo le doy de alta este registro emite un pdf que es como que el alta propiamente entonces yo voy a tener que imprimir dos dos juegos uno para para mí como organización y otro para el colaborador para o practicante para que éste la pueda firmar en señal de de consentimiento uno que los datos estén correctamente ingresados dos dándole otra vez formalidad a al inicio laboral y obteniendo también la firma propia del colaborador practicante y demás yo también me yo también estoy cumpliendo con lo que dice la normativa ¿no? entonces es bueno es bueno hacer eso empresas que no lo hacen es porque no sé no parece ser tan formal que digamos ¿ok? así que si ustedes no reciben pueden exigirlo y con eso corroborar el alta los datos y demás finalmente vamos al registro de personal tercero como tal utilizamos el mismo formulario y los datos que uno debe tener a la mano para poder dar de alta a este personal tercero como tal es el RUC de la empresa que destaca cuál es la cobertura de pensión cuál es la cobertura de salud fecha de inicio de cobertura lugar de destaque y fecha de inicio del destaque ¿ok? esta parte la vamos a omitir porque es la misma todo se ingresa de la misma forma lo único que cambia otra vez es la elección propiamente de la pestaña en este caso voy a voy a tomar la que dice personal de terceros aquí en la parte de RUC de la empresa voy a colocar la empresa a la cual destaca o desplaza personal ¿verdad? que eso quiere decir propiamente dónde dónde está digamos desplazado cuál es la cobertura de pensión si es ONP o seguro privado cuál es la cobertura de salud si está en salud o EPS cuál sería la fecha de inicio el lugar de destaque o de desplace del colaborador propiamente ¿verdad? y finalmente el periodo de destaque ¿por qué plazo? ¿no? obviamente si lo estoy lo estoy derivando una empresa hoy que es otra vez 7 de abril del 2022 o o la persona ya retorna propiamente a a a mi oficina yo como empleador este lo regreso ¿no? lo retorno y pongo fecha fin de destaque otra vez cada vez que ustedes que ustedes vean detalle aquí al costado es porque ante algún cambio propiamente no chanquen la información como tal sino generenle un nuevo registro ¿ok? porque este propio colaborador puede tener algunos cambios dentro del destaque mismo que es bueno tener el control de cambios como tal ¿ok? luego finalmente para dar el alta es necesario colocar aceptar y grabar luego de eso sale una pantallita que dice grabar y voy a tener que darle grabar para que verdaderamente finiquite el alta ¿sí? eso chicos ha sido la clase de hoy estoy abierto a escuchar todas las consultas y no solamente con respecto a al alta del colaborador del pensionista y demás sino puede ser del empleador propiamente o o de algún o de algún tipo en especial no sé si si alguien tiene algún caso alguna duda sí bueno entramos a la sección de dudas o consultas pueden dejar su pregunta en el chat o si no pueden en todo caso levantar la mano en la sala para que puedan encender su micrófono hola alberto ¿cómo estás? buenas noches una consulta yo como usted ha explicado en mi boleta ha sido cesado en el 2018 y ha sido reingresante en el año 2019 pero con otro número interno ¿eso tiene algo que ver ahí en el registro? hola alberto en realidad el número interno como tal lo maneja cada empresa simplemente para hacer un alta dentro de la organización no tiene nada que ver o que influya en un alta de T registro sin embargo si ha pasado esa casuística y gracias que lo mencionas si debería haber un historial dentro de tu alta yo no sé si a ti te han dado el alta del T registro como tal que es un papelito que dice alta del colaborador y ahí va a figurar todo tu historial con la empresa ¿no? tu primer tu primer etapa de trabajo en este mismo fecho que ha ingresado del 2019 en adelante muy agradecido por su respuesta y muchas gracias José gracias Alberto no para nada voy a ir al chat a ver la primera pregunta es el Luis Enrique que dice el personal tercero es de una surcursal de la empresa o de otra empresa distinta Luis Enrique el personal tercero es aquel personal que yo destaco a una empresa a una empresa tercera y ahí estoy colocando la información propiamente de la compañía a la cual yo estoy destacando al colaborador ¿no? porque es mi personal que está siendo destacado a otra sucursal y por un periodo de tiempo ok pero es mi personal como tal Gladys en el caso de que el trabajador sea conviviente ¿cómo registrar a su cónyo? a ver cuando uno hace el registro es verdad Gladys lo primero que tiene que hacer la organización es darle de alta como colaborador y una vez de haberle dado de alta como colaborador va a poder registrar a sus derechohabientes se llama derechohabientes ok una vez que ha podido registrar a los derechohabientes como tal solamente puede registrar a su cónyuge si es que esta persona si es el que el colaborador presenta la partida de matrimonio civil ok si no está casado porque acá creo que me ha mencionado que es conviviente en vez de conveniente que es conviviente es más difícil ¿no? porque tiene que presentar una declaración jurada de unión de hecho probablemente hay un tema de una escritura pública del notario o una resolución de juez que declare la unión de hecho y mientras se da eso puede pasar un buen tiempo así que el que es conviviente y quiere declarar a a su pareja es mejor que se case es muchísimo más fácil ok a ver voy a la siguiente pregunta que es de Mary cuando un colaborador le dan encargaturas con un adicional a un monto fuera de su sueldo esta se registra en planilla encargaturas fuera de su sueldo lo que pasa es que a ver si yo soy colaborador y vengo realizando una función determinada ejemplo en el área de recursos humanos yo soy analista de recursos humanos pero de ahí la empresa me me contrata como consultor o como profesor y demás ese trabajo extra me lo debería pagar a mí como un servicio es decir con un recibo por honorario y no por planilla porque el hecho de que a mí me encarguen algo completamente distinto ya no ya no obedece a las funciones que me han asignado ok ni es que me podrían pagar por un trabajo que el que no hemos pactado previamente así que ese encargatura adicional esa asesoría adicional o consultoría adicional me la deberían pagar como un recibo por honorario ok como un como un personal tercero inclusive y eso se llama a la hora que declaran los ingresos del colaborador se llama renta de quinta y cuarta o de cuarta y quinta ok porque si bien yo laboro para la organización como calidad de dependiente hay un trabajo externo que estoy realizando ok si yo realizase trabajo en sobretiempo esa es otra cosa porque en sobretiempo yo podría hacer otras labores a las que me han encomendado pero propiamente de lo que me han contratado ok ok mary manuel solamente puso una pregunta pero no ha puesto la pregunta darlin que pasa si por error se deposita la cts en cuenta sueldo como se solucionaría habría alguna multa u observación si y es complicado o sea lo que debería hacerse es que sea en una cuenta cts porque ahorita está no es de libre disposición como tal como tal darlin debería ser una cuenta cts propiamente creada para dicho fin porque no es que ese valor sea disponible no obviamente que lo han hecho disponible por un tema de pandemia pero no es que sea así regularmente entonces si en algún momento hay algún tipo de fiscalización por parte de Zunafil podría multar a la empresa por el error así que siempre hay que validar por eso es que cuando se va a hacer el depósito y pago a las entidades financieras es importante validar la cuenta ¿no? porque obviamente a la hora de hacer la transferencia se realiza a transferencia a cuenta CTS y una debería rebotar así que a dar ese doble check y cómo se solucionaría yo creo que el colaborador podría devolver ese monto a la empresa y la empresa realizar nuevamente el pago solamente al colaborador ya en una cuenta CTS ¿no? habría alguna multa de observación si podría haber alguna multa si es que la Zunafil lo 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 revisa ¿no? Juan Reyes si me separo ¿cómo puedo registrar a mi nueva pareja? obviamente para separarte Juan lo que tú tienes que hacer obviamente es presentar tu certificado de divorcio para verdaderamente constatar que ya no tienes ningún tipo de relación con tu primera pareja y para registrar a tu nueva pareja obviamente que otra vez es como si todo partiera de cero si tienes a una conviviente ¿no? si tu pareja es conviviente o solamente conviven hay documentos que tienen que acreditar esa convivencia como una declaración jurada de unión de hecho una escritura pública de la unión de hecho como tal una resolución de juez y acredite eso sin embargo si estás casado o quieres hacer digamos el trámite muchísimo más fácil no tan engorroso te casas te casas de nuevo civil y con ese documento suficiente ¿ok? Luis Enrique las cargas laborales del personal destacado la asume la empresa de origen o la empresa destino la asume la empresa que te paga la que te paga la remuneración Luis Enrique si si tú estás laborando para empresa uno y esa empresa uno te destaca a una a una a una empresa tú estás en la empresa de la empresa en la planilla de la empresa uno entonces quien quien es la que te paga entonces las horas extras se la debería pagar esa empresa uno no la empresa a la cual tú le reportas porque es correcto que a ti este tú deberías reportarle a la empresa dos ¿verdad? en cuanto a horas de llegada en cuanto a salida y demás pero la que te paga es la empresa uno ojo y aquí la empresa dos es quien abona el total de servicio a la empresa uno ¿no? porque por ti está pagando como que un servicio yo no sé si ahí se incluye otro tipo de beneficios como tal pero quien debería hacerse cargo es tu empresa la empresa que te contrata la origen Manuel una pregunta en la parte del sector público está afecto las vacaciones del empleador salió en el mes de marzo se registra en el plan ¿está afecto las vacaciones el empleador como es esa pregunta Manuel si las vacaciones están afectas a algún tipo de descuento o si el empleador te tiene que descontar algo de las vacaciones voy con Luis y después vuelvo contigo Manuel por ejemplo si trabajo de vigilante de un local y el jefe me ordena pintar el local que está fuera de mis funciones esa labor la deberían pagar con un recibo por honorario buena pregunta Luis lo que pasa es que a ver si a ti tu empresa te contrata yo imagino que estás trabajando para para cierta para cierta este para cierto cargo si a ti te contratan para vigilar obviamente tu función es de vigilar si te tocaría pintar el local pues no porque obviamente ese no es parte de tus funciones te deberían pagar por un recibo por honorario probablemente si es que ellos quieren ser formalidad y no trabajar a la viveza a la persona porque obviamente tú estás haciendo otro trabajo que no te compete ok o lo contrario que contraten a su propio a un pintador no a una empresa que realice el pintado porque eso lo pagan como un servicio y hay un gasto de por medio si a ti te quisieran hacer pintar obviamente ya tú le dices que sí no lo puedes hacer obviamente en tu horario laboral porque en tu horario laboral debes de cumplir la parte de vigilancia lo deberías hacer fuera de tu horario laboral el pintar el local y obviamente por ese servicio si quisieran lo deberían pagar como como un recibo por honorario o un pago de servicios como tal como si contrataran a una empresa de pintado ok Alberto me dice José decidió cesado en el 2018 y repuesto en el año 2019 y en mi boleta figura en la fecha de reposición 2019 tendría que indicarle al empleador que rectifique la fecha de mi primer día de ingreso y y no y no porque cuando tú cesas en el 2018 Alberto cortas todo el historial previo ok en la boleta aparece el nuevo historial todo lo anterior digamos todos los años que tenías anteriormente se cortan con el cese y uno comienza una nueva relación laboral cuando te vuelven a contratar por lo cual en tu boleta no debería aparecer información pasada porque es como que tienes una nueva etapa una nueva etapa en la organización así que no es no es necesario y tampoco sería correcto de que te consideren la en la fecha de boleta agosto del 89 porque porque en la boleta figuran datos relevantes para un cálculo de liquidación de beneficios sociales entonces a ti deberían calcularte algún tipo de beneficio social a partir de tu segunda estancia en la organización ok super super albert no sé si habrá alguna preguntita por adicional por ahí alguna consulta que pueda que pueda que puedan tener ok creo que sí creo que ya no hay más consultas de repente por ahí algún comentario quizás sí hay un comentario hola hola jose 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 un comentario de la última pregunta cuál es la última pregunta disculpa sobre la boneta sobre para la verificación de la de la del primer día de ingreso es que si si en la fecha de reposición para la empresa tendría solamente tres años en realidad si la empresa no me coloca mi primera fecha de ingreso agosto del 89 tendría 22 años entonces yo perdería mi beneficio social entonces yo entonces eso de reclamo para con mi empleador es que ya sería pasa pasa lo siguiente Alberto es que pasa lo siguiente a ver imaginemos imaginemos que uno ingresa a laborar el primero de enero del 2018 ok uno ingresa a laborar el primero del 2018 y cesa el 31 de diciembre del 2019 al cesar es como que todo ese tiempo ya pasó si me vuelven a contratar a futuro comienzo un nuevo registro de vida digamos dentro de la organización ya el primero no interesa porque ya cesaron porque ya me habían cesado previamente entonces si ya me cesaron previamente en un momento ya me hicieron todo el cálculo y en una segunda instancia tendría que aparecer un nuevo registro una nueva fecha de ingreso y en función a esa nueva fecha de ingreso es con que se me donde se me deberían este calcular todos los los beneficios sociales ok cuando algunas empresas cambian de razón social y obligan a los trabajadores a renunciar y firmar otro contrato y entrar como un nuevo si al iniciar nuevamente con otra relación social está su sí sí Luis Enrique y eso es una mala práctica ok y eso es lo que hacen muchas empresas qué cosa es lo que hacen no la razón social de una empresa es no sé un tipo de negocio como tal de ahí lo único que hacen es rebautizar a la empresa le ponen otra razón social probablemente otro tipo de negocio y para el puesto en el que tú estás laborando probablemente también necesites periodo de prueba por eso es que por eso es que hacen toda esa jugada uno para no pagar algún tipo de indemnización para comenzar una nueva historia eso está mal es una mala praxis pero hasta que un ministerio de trabajo no fiscalice exhaustivamente eso le da cierta potestad ya cierta potestad a ese empleador yo vi que Eris Gómez quería hacer una pregunta pero no sé si todavía la quiere hacer hola buenas noches hola Eris recién me conecto pero bueno estoy viendo las preguntas y con respecto a la pregunta del señor Alberto donde señala que ha sido cesado el 2018 y repuesto el año 2019 debo entender que si ha sido repuesto es porque ha habido un proceso judicial etcétera y la pregunta sería en ese lapso del tiempo que no ha estado laborando al regresar la empresa tiene que pagarle todo ese tiempo que no ha laborado todos los beneficios con todos los beneficios esa es mi duda gracias gracias Eris a ver pasa lo siguiente o sea estamos suponiendo que verdaderamente pasó así pero imaginemos que nos pongamos en ese supuesto verdad que obviamente la empresa me despidió arbitrariamente y nunca pudo probar que se hizo de alguna manera y obviamente yo le hago un juicio a la empresa con el ministerio de trabajo y después de algunos años donde yo he estado fuera y efectivamente el ministerio de trabajo me da la razón a mí y ordena que me respongan en mi puesto de trabajo si la empresa tendría que pagar daños y perjuicios y además debería más allá de incorporarme de nuevo al puesto como tal debería pagarme todo lo que dejó de pagarme y obviamente eso sale en la sentencia que emite el juzgado en el ministerio de trabajo entonces en la sentencia le ordena prácticamente la empresa reponga a la persona y pague todo lo que le dejó de pagar tiene que decir eso Zunafil de qué manera puede actuar cuando en esa situación despiden al trabajador o colaborador lo que pasa es que a ver para yo empresa poder despedir a un colaborador debería de sustentar que verdaderamente se despidió por alguna por alguna causal ok y en este caso ellos argumentan que de repente la empresa quebró y es por eso que la están rebautizando no la están refundando simplemente hacen como que el RUC que tenía ahora está deshabilitado inactivo y creo otro RUC pero soy la misma persona entonces como ellos no tienen esa trazabilidad y ahora ya no ya no necesariamente el modelo de negocio antes no sé era casinos ahora es restaurante y no tiene nada que ver o ahora es consultoría y no tiene nada que ver no le hacen esa trazabilidad o no hay manera de detectar porque ¿quién pone en tele de juicio lo que dice esa persona entonces bajo ese argumento desprotegen al colaborador y como tú argumentas que ahorita no estás realizando o la nueva organización no es un modelo de negocio o un negocio de otro tipo entonces por eso es que no está muy en claro este tema y a veces deja vacíos y empleadores cometen malas prácticas ¿no? pero existe existe ok muchas gracias por su respuesta ponente José bueno antes de invitarlos a las siguientes clases del curso de gestión y planillas les voy a volver a enviar por el chat el link de asistencia para que todos puedan marcar y en este caso dejar sus datos para poderles enviar toda esta información que sabemos que les va a servir de mucha utilidad y bueno asimismo invitarlos en este caso a las siguientes clases del curso de gestión de planillas tenemos clase el 13 de abril y tenemos clase el 21 de abril en este caso ¿no? este curso debido a las bueno aclarar este punto debido a las a las consultas que hemos recibido por parte de algunos participantes ¿no? este curso tiene una certificación opcional con un precio de 85 soles y un certificado por 24 horas académicas siempre disponible a las personas que estén interesadas en la certificación en este caso automáticamente se le activarán tres beneficios más como es el ingreso a la hora virtual con las clases grabadas se le asignará también un correo institucional con Office 365 por todo un año y lo que son descuentos especiales para futuros cursos en la siguiente diapositiva podemos ver en este caso nuestros números de cuenta en BCP YAPE caja de equipa y BBVA dentro de los cuales las personas interesadas pueden hacer el depósito no para su certificación una vez que se realice el pago el comprobante se envía al correo de informes arroba digitur.edu.p o en este caso al número que los atendió por WhatsApp ahora sí hemos llegado a la parte final de este curso primero agradecerle al ponente José Paloma por el contenido brindado el día de hoy y también agradecerle a los participantes por su tiempo no sé si quiero cerrar con algunas palabras con Andy claro que sí muchas gracias a todas las personas que nos acompañan todas las semanas y sobre todo aquellas que se animan a hacer las consultas porque enriquecen el conocimiento y la interacción con los demás miembros de la sala así que nada hasta una nueva oportunidad chicos ok genial hasta una nueva oportunidad y que tengan un buen fin un buen fin de semana ¿no? ya mañana gracias gracias a ustedes gracias a todos gracias a todo equipo gracias por la invitación y Gracias por ver el video.